... Sí, a partir de enero comenzamos con una nueva temporada de colonias de verano para chicos y para adultos, ya esta es la décimo primer edición de las colonias de verano, así que ya estamos planificando, ordenando, armando los equipos de trabajo para comenzar a inscribir a partir del 10 de diciembre, en las distintas delegaciones municipales y acá en la Subsecretaría de Deportes. ¿Cómo debe hacer la gente para plegarse a este programa? Como les dije antes, en las delegaciones municipales pueden averiguar, para poder inscribirse, tienen que llevar una fotocopia del DNI, tienen que ir el papá, la mamá o un tutor que pueda firmar una ficha de salud y le pedimos también una fotocopia del calendario de vacunación. Es importante también recordarle a la gente que tiene una duración, ¿hasta cuándo dura la colonia? Sí, los chicos los inscribimos por quincena para poder darle mayor beneficio a los chicos, a partir del 10 de diciembre se inscribe para la primer quincena y después durante enero ya estaremos inscribiendo para la segunda y para la tercera. También no podía obviar preguntarte acerca de los horarios que van a tener y las sedes. Bien, las sedes son el Polideportivo de Bella Vista, el predio de Colibrí, Vicentinos, Reconquista y tenemos en Indios, lo que es para chicos y para adultos, o sea para adultos mayores, a partir de 55 años en el predio de Iose y en el predio de Indios, que también se inscriben en la Subsecretaría de Deportes o en la oficina que tenemos dentro del Club Bella Vista. Desde ya, profesor, que tienen que ser genuinos de acá, ¿no? Con vivienda, domicilio y todo en San Miguel. Sí, preferentemente, la verdad que sí, tenemos mucha gente que se ha hecho común dentro del programa y bueno, tenemos muchos beneficiarios acá de San Miguel y obviamente tratamos de que el beneficio sea para nuestros vecinos de San Miguel.